En Bogotá, por primera vez la ciudadanía está decidiendo cómo y en qué invertir hasta el 50% del presupuesto de los fondos de desarrollo local. Con tu voto puedes incidir directamente en la inversión de más de 442 mil millones de pesos que se ejecutarán en tu localidad durante el 2021. Vota y si no te has inscrito, hazlo ya a través de la plataforma www.gobiernoabiertobogotá.gov.co hasta el 20 de diciembre. En la plataforma encontrarás cerca de 3.000 propuestas ciudadanas clasificadas en 9 temáticas. Ambiente y animales, atención a riesgos de emergencias, cultura, recreación y deporte, dotaciones sociales, educativo y cultural, empleo y productividad, infraestructura deportiva, espacio público y comunal, mujer, género, discapacidad, víctimas y familia, participación, confianza, seguridad y convivencia ciudadana, ruralidad.